Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Wolfstein 2 Recordaréis que en el anterior episodio logré llegar al exterior y estoy ya en lo que es la calle Voy en busca de Horton para hacer una coalición entre los dos bandos Y poder tener más fuerza contra los nazis Ahora mismo estoy, bueno acabo de salir a la calle, estoy en una especie de terraza de un edificio Y pues a partir de ahora tengo que buscar el edificio en el que tengo que buscar a Horton El anterior capítulo lo dejamos justamente aquí Que además, bueno no sé si se verá algo Vale, sí, veis estas piezas de aquí, son de uno de los perros grandes de robot Que conseguí cargármelo con el arma de rayos, el arma de rayos eléctrica, no sé de qué exactamente Y, epa, ¿dónde vas tú? Ven aquí, ven aquí, te voy a decir una cosa Vale, ya está Todo enemigo que vea, pues evidentemente hay que cargárselo antes de ir abajo Bueno que a esta altura creo que tiene menos puntería el que yo, que ya es decir Así que nada, pues vamos a lanzarnos al agua A ver con cuidado Y no sé hacia qué lado nadar Los dos me parecen jodidos Va, pues vamos a tirar este, vamos a correr, coger carrerilla Vale, para ahí estar lo más cerca posible del edificio, no estar mucho tiempo nadando Vale, perfecto, nos agachamos, bueno Epa, aquí había munición, sí Perfecto Vale, voy agachado Vale, entonces lo tengo Coño Dios, a la tercera la tengo que darle Uh, uh ¿Todo lo que hay ahí? ¡Hostia, una puta narada! Vale, ya, me parece que ya poca hostia Vale, ellos lanzaron la narada Yo hago lo mismo Ah, recarga Que me tienes contento Me parece que mi narada no ha hecho una puta mierda a nadie No sé si me están casqueando la pistola o es que soy un malo ya con el ratón Venga Venga Montañas nazis Queda alguien, queda alguien Cualquiera sale No, no queda nadie En aquel ya un momento Vamos a ver, coger cosillas Sobre todo armas Y armadura Que creo que me han dejado bastante Bastante jodido Joder Pasas por las armas y ya no sabes cuáles se coge iguales, ¿no? Vale Vale, volvemos entonces a coger el arma de sigilo Bueno, ya, sigilo, que tiene un silenciador, sin más Que tampoco es... Santo Grial ¡Ay! Armadura Vale Pues... Continuamos Aquí tenemos para coger armadura del perro Se continúa Qué curioso Vale, ya tengo armadura a tope Aquí dentro Aquí dentro me imagino que no hay mucho que hacer Está todo en llamas Vale, epa Aquí me decía que cogiera algo ¡Ah, granadas! ¡Ah, granadas! Joder, que no las veo Ah, gachas tengo ya a tope Una ilustración Ilustraciones cojo, pero luego paso de ellas como de la mierda, vamos A ver, ¿esto qué es? Una escopeta que ya tengo Antes lo tengo Vale, ahora vamos a salir de edificio Voy a ir agachado A ver si tengo buena visión Y consigo ver a los enemigos antes de que me vean a mí ¡Epa! Que este arma me gusta, tiene buena potencia Vale, acabo de hacer un alto guardado ¿Se escuchan gritos? O lo he soñado, no sé Vale, eso sonado que no me gusta nada Pero nada, nada ¿Quién cojones me ha visto? A ver Estoy todos los huevos ya ¿Cómo me puedes haber visto? Camino equivocado, campeones Mierda ¡Eh! ¿Dónde vas? Ven aquí Ya no habrá mucho más Me he cargado cuatro así en un minuto Vale Es que no sé muy bien Cuál es el mejor camino Ni cuál es el mejor camino Ni cuál es el camino en sí Algunos son duros, eh Algunos tienen una buena armadura, casco, lo que sea Eh... Que cuesta cargárselos Vale, por aquí ¿Habrá que tirarse por aquí a nadar? Hombre, hay cadáveres A lo mejor se ha electrificado el agua Vamos a hacer una cosa, voy a grabar A ver... Cierto, bravo Y, eh... Y me tiro, a ver Si... Está electrificado o qué Vale Perfecto, no ha pasado nada Voy a borrar la tragedia Pero puedo castigar a los responsables Venga, no puedes subir en algún sitio ¿Qué haces? Uy, cómo salió la pinza A ver, ¿por dónde tengo que subir yo ahora? Ah, igual a través del autobús Ah, curioso No he estado pensando Digo, me tiro a... para nada ¡Ey, ey! ¡Ey, voces! ¿Quién habla? ¿Me están disparando? ¿O... Son simples ejecuciones? Pues no, todo lo que hay por allí Buah, es que... Lo quedé por tener un francotirador ahora No sé si le he matado Eh... Vale, ese sí que no le voy a hacer nada Mierda Pues me ha encontrado él ¡Joder! Vuelvo aquí Vale, ya Me flipa que algunos todavía no sepan dónde estoy Parece que tengo que buscar un atajo Atajo de tonto son estos A ver... Vamos a coger munición Epa, a ver si me voy a quemar Y yo también estoy sembrado Vale... Cojo esto... Otro... A ver... Uf, me voy a coger uno de estos Esto... Siempre... Viene... Pero muy, pero que muy bien A ver... Es... Lo de siempre, ¿no? Es un arma pesada y demás Pero... La potencia es descomunal Que con un solo disparo Dos a lo sumo Ya te cargas a un enemigo Al menos de los sencillitos De los que son... Eh... Personas, vamos Los robots, pues ya hace falta un poquito más Pero... Tampoco mucho más Por dios, están haciendo ejecuciones Que hijos de puta A ver... Pues aquí nada, ¿no? A ver, un atajo ha dicho Un atajo, un atajo... Pues... Vale, eso ya tengo a tope Esto, nada... Esto, ¿qué es? Ah... De electricidad, nada... Y el atajo... Uy... Uy, nada, nada... He querido ver algo, que no... Ah... Igual por aquí... Ah, no, eso no tiene nada que ver... Pues... El... Dichoso atajo, no sé... Lo voy a reventar esto... Vale, sí... Era por aquí... Si muchas veces hay que ir a saco... Vale, señal detectada... Joder... Ahora no sé si ir con este arma y a saco... O ir en blancsigilo... Es que... Llega a un punto... Es que los dos me... Me atraen, me gustan... A ver... Va... Voy con esto y ya está... Total más divertido también... A ver... Aquí nada... Uy, una rata... Bien... Debería ponerme a mejorar mis armas... No es el momento... Ahora mismo al menos no... Vale... Volvemos aquí donde estamos... Hemos entrado por aquí... Igual... Las escaleras... A ver... Con mucho cuidado... La idea es ser yo el que sorprenda... Y no que me sorprendan a mí... Joder... A esto me refería... Con tres disparos ya me he cargado tres... Bueno, a ver si les doy de lleno evidentemente... Vamos... Que se que estás ahí... Venga... Hoy estoy que lo tiro... Me quedan siete... Quedan siete... Ahora uno... ¿Uno? Está todo disparado... Me parece que debe... Lanzar varios a la vez... Vale... Al menos le he dado... Vale... Pues... Me quedo sin munición... Pues voy a coger la escopeta... Vale... Vale... Perfecto... Bien, 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 bien... ¿Quién queda? Buah... Buah... Me encanta este arma... Es bestial... A corta distancia... Es una salvajada... Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No... 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 Buah... Vaya inútil... Es que vamos... Ni me ha dolido... Ni no he sentido... No sé qué pretende con la escopeta... Después de cargarme a todos estos... Así en cero coma... Que no sé ni cómo lo he hecho sinceramente... Ha sido... Me he sorprendido hasta yo... Pero no sé... Con una simple pistola... Se lo tiene muy creído... Vale... Eh... Pues... Bueno... Voy a cargar... Pues ya no queda mucho que recoger por aquí... Vamos a volver a coger el arma de sigilo... Ya que me he quedado sin la otra... Pues nada... A ver... Sin la de... Bolas de fuego... No sé ni qué es lo que lanza... Vale... Pues vamos a cargar primero... Que esto no me lo creo ni yo... Y continuamos... A ver... Si aquí hay más comandantes... O qué cojones es lo que me voy a encontrar... Vale... Tengo que ir hasta ahí... Tengo que estar al otro lado... Quizás pueda servirme de esa grúa elevada... Debo conectar esa grúa elevada... ¿Conectarla? ¿Con qué? Igual esta... Tengo que restaurar la corriente... O algo por el estilo... A ver... Espera que me estoy perdiendo... Eh... Yo por donde he subido... ¡Ey! Este ya se emociona... Nah... Esto nada... Vale... Yo he subido de aquí... ¿Verdad? Eh... Pues no... Va a ser que no... Pero así... Tontamente... Encontro el sitio... Ah... Genial... Ah... Ya tengo... Granadas... Es una lástima que granadas... Solo pueda tener de... Máximo tres... O... Dos o tres... Quiero... Quiero pasar... Joder... A ver... No hay nada así... Ya se debe coger... Pues nada... Grú elevada... En funcionamiento... Vale... Ahora tengo que volver a subir... A ver... Escaleras... Donde estabais... Vaya maleo... Ajá... Por aquí... Dale... Haz algo... William... Avanzamos desde la torre... Minas desactivadas... Fergus va explorando por delante... Acaba de tener una gran pelea con los nazis... Y ha salido con vida por los pelos... William... No sé si esto es normal... Pero... Creo que el embarazo hace que me sienta un poco... Ya sabes... Excitada... Cien... 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 ¿Estáis escuchando todos esta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mexos! Vale... Ehh... Eso ya tengo a tope... Epa... Aquí... No sé dónde... Ajá, vale. Yo voy muy rápido y ya no sé ni lo que estoy, ni lo que me rodea. Vale, pues salimos otra vez. Parece ser exterior. Ah, no, todavía no. Vale, aquí hay enemigos también. Me parece que no me hay visto. Espera, voy a ver si tengo algún arma guapa. Vale, sí. Ah, no sé si esta va a ser buena idea. Vale, bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. ¡Ey! Quiero escopeta, escopeta. Vale. ¡Venid pa' aquí, campeones! ¿A dónde se va a salir eso subiendo? Joder. ¡Venid pa' aquí! Que esa distancia no... ¡Ah! Que a distancia largas no llego. Vale, perfecto. Voy a recoger cosillas. No sé si queda alguno. Voy a coger otro arma. De mayor alcance. ¡Ey! Vale, perfecto. Vale, me he quedado de momento con este arma. A ver dónde hay más enemigos, más... ¿Y ese ruido? Vale, sigo cogiendo munición. Cojo cosillas. Esta me encanta. Vale, vale. Pues me quedo con esta, pero vamos, sin dudarlo. Pero ni un minuto. A ver, ¿qué es lo que me encuentro por aquí? Armas que siempre vienen de cine. Esto es... No, granada ya tengo. A ver, a ver... A ver, a ver... Vale, munición. Que esta me encanta. Vale, ya tengo a tope. De momento no está apareciendo nada y me... Me extraña. Por las malas te refieres a pegar una hostia. No, me parece que con eso no va a ser. No, joder. Más carreguilla. Vale. Tiro para atrás, recuro un poco y cojo esto. Vale, perfecto. Seguimos pues. Armadura tengo ya a tope. Creo que tenemos que subir. No hay más. Y esto sí que ya es el exterior, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Mierda, odio esto. Ah, sin munición, no me jodas. Caguin. ¿Dónde está el perro? Uy. Joder. ¿Podéis darme un puto momento? Joder. Así no se puede. Ay, ¿dónde me he metido? ¡Ah, anda! Pero se puede... No, no me puedo meter más. Voy a intentar con esta matar a los enemigos, digamos, normales. Y luego, pues ya veré. Tú, que te tengo un asco que... No te imaginas. Vale. ¿Dónde estás? Vale, me salgo corriendo. ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde está el perrete? ¡Anda, mira! ¿Dónde estaba? ¿Qué asco me da, por Dios? ¿Qué es eso? Ah. Ah, igual puedo liarme la granada, es verdad. Ah, yo también estoy tonto. Son buenas. A ver... Aquí tengo algo, sí. Vale, ¿dónde estás? ¿El perrete bueno? ¿Dónde se ha metido? Ah, se ha atascado. Vale, ahora yo creo que está muerto, ¿no? A ver, vacío. Vale, a que recargo. A ver, voy a tirar para aquí. Ah, bueno, de toda la gente que he matado, voy a empezar a coger cosillas. Vale, no, creo que ya no hay mucho que coger. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, tengo que abrir esto. Joder. Parece que alguien está oponiendo resistencia. Espero que ya estuviera muerto, no me lo he cago yo. Vale, vamos a ir con tranquilidad. Vamos a grabar primero. Algo muy importante, sin duda. A ver, vamos aquí, gente. ¿Pero están muertos? Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, no hay nada. Ah, oro, pero ahora. Joder, lo que me ha costado. Vale, seguimos. Voy a subir por aquí, que creo que es por aquí. Aquí hay más. Ah, sí, más una carta. ¿Pero qué está pasando por ahí? Parece una manifestación o una secta, yo qué sé. No os preocupéis, que ahora llego yo con este arma. Y os voy a dejar a todos finos. Ah, no, coño, que se parecen buenos. A lo mejor es el grupo de Horton. Vale, entonces voy a tener cuidado de no cargarme a quien no debo. Bueno. Joder. A ver, otra vez. Venga, alegría. Uy, no te he pillado de milagro. Ahí te he cazado, sí. Ahí te he cazado otro. Venga. Ahí. Venga, alegría. Que no se diga que no reparto amor. Ya no queda nadie. Sin munición. Vamos. Vamos. Uf. Bien, bien, bien. Hecho. A ver, espérate. A ver si puedo. No me lo ponéis fácil, eh. Vamos, hijo. Coge mi mano. Eres un predicador. Ah, esto. Oh, señor. Recogí estos trapos de la calle. Soy Horton. William J. Blaskovich. Blaskovich? Terror Billy? ¿No se suponía que estabas muerto? Me curé. Bueno, Terror Billy, no quisiera ser maleducado, pero ¿qué haces por esta zona, además de salvarnos el culo? Estoy con el círculo de Kreisau. Vamos a empezar una revolución. ¿De veras? Este de aquí es el último refugio para el tumor cancerígeno de librepensadores independientes que se extiende por todo el sur y más allá. Somos los parias, los pobres. Bueno, todos los que no pertenecemos a la maldita burguesía americana. Ese hombre de ahí que se está sirviendo una copa es mi viejo amigo Paris Jack. Es un alborotador, un pendenciero, un anarquista genuino y toca el clarinete de vicio. ¿Verdad, Paris? No me gusta tocar mi claxon, excepto de forma literal. Las calles están tranquilas, no hay nadie. Espera. Sí, están tranquilas. Bien, esa es la profesora. Tiene tan buena vista que puede ver una mosca en el culo de una vaca a 100 metros. Te aseguro que a esos malditos hijos de perra nazis que vienen hacia aquí les vamos a volar el trasero. ¡Moriremos con las botas puestas! ¡Gloria, aleluya! Tienes un montón de buena gente por aquí. Deberíais uniros a nosotros, nos viene bien gente así. ¿Y cómo piensas empezar esta revolución tuya, Terror Billy? ¿Terror Billy? ¡Joder, es él! ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que aquí el amigo mandó a paseo el mismísimo San Pedro. Pertenece al círculo de Creisa, una leyenda viva. Sé quién es. Maldita sea. Aquí llegan. Paris, estoy un poco nerviosa. ¿Te importa calvarme un poco? Veamos qué puedo hacer al respecto. Mi madre decía que no se puede confiar en un hombre que no aguanta el whisky. Así que siéntate, Terror Billy, y bebe. ¿Qué clase de mierda es esta? El especial del viejo Horton. Maldita sea. Ahora escucha, Terror Billy. Respeto tu ambición. Pero ya no hay nada que hacer. El mundo se ha ido por el retrete y solo nos queda beber este whisky y ver cómo el remolino se lo traga todo. No me esperaba que tuvieras tan pocas agallas. Estabamos luchando por una revolución desde antes de que llegaran los nazis. Fuimos los primeros en levantar un movimiento por los derechos civiles para defender la igualdad para todos. ¿Lo entiendes, Terror Billy? No, solo eres un soldado. Amigo, yo me jugué la vida por la libertad, la justicia y el modo de vida americano mientras tú y tus amigos bohemios repartíais propaganda bolchevique y os oponíais al reclutamiento en cada esquina. ¿De qué sirve tu maldita igualdad si no tienes agallas para dar la cara por tu gente cuando los coyotes llegan a tu puerta? Nos enfrentamos a la máquina de guerra imperialista de los Estados Unidos y a los avariciosos de Wall Street que deseaban mandar fuera a los hijos del proletariado para que murieran en tierras extranjeras y que ellos pudiesen llenar sus arcas. No fueron sus hijos los que se desangraron en las playas. No, ellos reclutaban a gente como tú para hacer el trabajo sucio. Eres un peón, el primo de hombres coléricos en mansiones de mármol. Yo lo comprendí y decidí no formar parte de ello. Y aún así aquí estáis arma en mano, disparando a nazis como yo. La diferencia es que llegasteis tarde a la fiesta. Si los vuestros se hubieran puesto las pilas, habríamos ganado la guerra. No derrames esa mierda en la mesa, Horton, la atravesará. Esto te pondrá a tono, Terrorbilly. Recto la callo del sistema. Escucha, colega. No tengo tiempo para tus estupideces. Tienes que decidir. Rendirte y morir o dar un paso al fe. No discutiré contigo, Terrorbilly. Ya estoy cansado. ¿Cansado? Anda y que te jodan. Voy a ser padre, joder. Y por mis huevos que no voy a criarlos en un mundo dirigido por cabrones nafis. ¿Qué vais a hacer vosotros, cobardes bolcheviques, destinadores degenerados? ¡Sed unos malditos traidores! Señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras beber del especial del viejo Horton. Me caes bien, Billy. Me gusta tu valor. De acuerdo. Empecemos esta revolución. ¡Da la luz! Paris lleva trabajando en este cachorro más de un mes. Joder, ¿cómo lo habéis domado? Levantamos el capó y tiramos de algunos cables. Paris aprende rápido. Sabe qué es cada cosa. ¿Y cuál es vuestro plan? Vas a montarlo tú, vaquero. Saldrás ahí fuera. Atraerás el fuego de los nazis mientras nos abrimos paso hasta el puerto con todos los que sobrevivieron a la purga. Entiendo. Todo depende de que esa nave tuya aparezca. Allí estará. Vaya, tranquilo, tranquilo. Eso es. Cuidado con su carácter. Horton, ven para acá. Se acercan multitud de nazis. Probando, probando. Todo listo, Terror Billy. Ahora largo. Ahora largo. Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo siguiente tiene pinta de ser bastante jodido todo. Vamos a guardar. O sea... No sé ni lo que me va a esperar, sinceramente. Pero bueno, prefiero hacerlo ya en el siguiente capítulo, ya más tranquilo, un poquito más de nuevo y a ver lo que me espera. No sé, una puta locura. En fin, si os ha gustado darle a like, suscribiros para tener todas las notificaciones, comentar cualquier cosa que queráis decirme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo amigos, hasta pronto. Un abrazo.